Bueno, se acaba de perder un partido que me imagino que duele mucho por cómo se dio, pero ¿cuáles fueron las claves para que se dé así el partido? Creo que Guirapuca jugó un primer tiempo bastante bueno, y el segundo tiempo quizá Tarco se vino con todo, a nosotros nos quebró un poco pasar la mitad de la cancha y volver con penal en contra, en situaciones de juego de ataque, volver con penal en contra, eso la verdad que te complica mucho, te hace volver a retroceder de tus 22, y volver a salir, y creo que eso fue una de las claves del partido, lo que se le dio a Tarco fue eso, cruzó la mitad de la cancha y volvió con penal en contra, creo que eso nos caga un poco. ¿Cuánto del segundo tiempo tiene que ver con mérito de Tarco y cuánto de culpa de Guirapuca? Creo que Guirapuca tuvo la pelota, no la supo aprovechar en su momento, y cometiendo errores de juego, creo que eso es lo que te hace volver, y Tarco se levantó, Guirapuca dejó que se levante, y creo que Guirapuca tiene por lo menos un 70% no de culpa, pero sí de no poder quebrarlo a Tarco. Teniendo en cuenta que ahora se viene Tucumán Rugby uno de los rivales más difíciles, y teniendo en cuenta los partidos que se jugaron, tanto derrotas como victorias, ¿qué es lo bueno, qué es lo que hay que seguir haciendo bien, y qué es lo que hay que mejorar? Lo más importante es tener pelotas limpias, para poder jugar con los tres cuartos, y poder quebrar después con los forwards, así que creo que lo más importante para este fin de semana contra Tucumán Rugby es poder mantener la disciplina del primer tiempo contra Tarcos, que fue taclear y retirarse de la situación de contacto, y poder atacar con los tres cuartos, así que bueno, esa va a ser una de las rivales para el fin de semana que viene. Personalmente se te vio con confianza, sobre todo en el drop, ¿no? Sí, la verdad que son situaciones de juego que por ahí se dan en el momento, y bueno, se puede sumar de a tres, es importante cruzar la mitad de la cancha y volver con puntos, así que creo que el fin de semana voy a probar otro más.